Familia, querida, ¿cómo están? Aquí Eduardo Verástegui deseándoles, como siempre, un excelente día. Un excelente día para ustedes y para sus familias. Donde quiera que se encuentren, ahí les va. Un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Y yo aquí con mi cafecito. Buenísimo, buenísimo. El café amigo de la verdad. ¿Qué es la vida? Eso que comienza después de un buen cafecito. Bueno, salud. Adelante. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Mañana, mañana vamos a estar en Mérida, recabando firmas. Aquí no podemos parar, familia. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. No, porque si te quedas callado, si te quedas con los brazos cruzados, el mal avanza. El silencio estimula a los bandidos corruptos a seguir avanzando, haciendo de las suyas, sin consecuencia alguna, con una impunidad indignante. Así es que no nos vamos a quedar callados, ni vamos a guardar silencio, ni nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Porque el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada, y cuando la gente buena se queda callada, ya no es gente buena, porque es parte del problema. Y yo no quiero ser parte del problema, y yo sé que tú tampoco quieres ser parte del problema. Por eso, por eso tenemos que despertar, organizarnos, trabajar más, dar la milla extra, darle hasta que tope. Y cuando tope, tumbar la pared y seguir adelante. Esto no va a parar, familia. No nos van a poder detener. ¿Cuándo vamos a parar? Nunca. Hasta el día que nos toque irnos de esta tierra. Hasta el último respiro, nos llevamos esta pelea a la tumba. Nos llevamos esta lucha a la tumba. Que nos entierren con esta pelea, con esta lucha. Y desde el cielo, Dios mediante, seguiremos trabajando y luchando para los que se quedan aquí en la tierra. Para los que se quedan aquí en la tierra. Para que las fuerzas del cielo bajen y sigan ayudando a nuestros hermanos que se quedan aquí con el relevo. Así es que vamos con todo, familia. No nos vamos a rendir. Yo no sé qué significa rendirse. Yo no me voy a rendir. Y yo sé que tú tampoco te vas a rendir. Vamos juntos. Juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza no me cabe la menor duda de que vamos a construir el sueño mexicano. El cielo es el límite. Y como siempre les he dicho, México no es un país de aves de corral. No, se equivocan. Se equivocan. Es un país lleno de águilas reales. Y ya estamos despertando. Y las alas ya se abren. Y vamos a volar juntos. Muy alto. Tan alto como quieras. Hay que crear las condiciones para que cada quien vuele tan alto como quiera. Por ahora, ¿qué nos toca? Firmar. Vamos a seguir levantando firmas. En esta Navidad, de regalo, quiero tu firma. Por favor. Tu firma y la de tu familia. Vamos que sí se puede. Sí se puede. Vamos a reventar este sistema corrupto. Recuerden, el INE, su aplicación Apoyo Ciudadano, no funciona. No quiere dejarnos entrar. Pero nosotros vamos a estar en la boleta por un lado o por el otro. Eso sí se los garantizo. Dios mediante. Dios mediante. Pero vamos a estar en la boleta. Ya sea con firmas o sin firmas. Después les digo por qué. Más adelante, más detalles. Más adelante, más detalles. Por ahora, vamos a seguir levantando tantas firmas como se pueda. Ahora, entre más, mejor. Después les digo qué vamos a hacer. De entrada, unas demandas que ya van a caerle al INE porque no están haciendo las cosas bien. Porque nos tomaron el pelo. Porque nos mintieron. Porque nos dijeron que este ejercicio democrático, todos los mexicanos iban a participar en él. Y este ejercicio es todo menos democrático. La aplicación es todo menos sencilla. Está diseñada para que no puedas. Para que no puedas. Tenemos miles de videos de evidencias. Para que no sea un tema de que es lo que dice Eduardo y no, que es negacionista y que no acepta la derrota. Pues claro que no la puedo aceptar. Si hay corrupción, yo no me puedo quedar callado. Vamos a exponer a todos los corruptos que están detrás de todo este crimen. Más detalles más adelante. Por ahora, a seguir trabajando. Que viva México. Ánimo. Los quiero mucho, familia.